¿Qué es el fútbol? La jugada no le quita ni falta el señor colegiado y está claro que nosotros pasamos hoy en un momento de dureza porque cuando vimos el tobillo como se le había quedado a Miguel, pues la verdad que también adaptarnos a la idea de fútbol, un desplazamiento muy largo, segunda jugada, el campo de cada momento estaba peor, se ponía súper pesado. Pues la verdad que aunque conseguimos empatar en la acción individual de Sergio, que fue muy bien, bueno, la acción individual, acción colectiva, que le digo, la acción final individual en el penalti, sinceramente no nos han dejado atacar. No ha habido nada de fútbol, yo no comprendo cómo partidos de este nivel se permiten estas cosas. Pero bueno, como esto es lo que nos rota, estamos en segunda red y hay que darle la enhorabuena, que yo no he llevado a quitarle la enhorabuena, pero ha sido descarraísimo una falta en el segundo gol. Y como no la quieren quitar, pues poco pasa. Así que no la vuelven a San Roque y nosotros a recuperarnos de mucho más que de sí, de los partidos de hoy, de ver cómo somos capaces de recuperar la situación del compañero de Miguel. Ah, pero el correr, el correr no va a ver. Sí, se tiene que quedar directamente, nos vamos a mandar a Granada a operarse, directamente. Habla mucho del porquiao, ¿puedo también para ver con él? No, no, el colegiado, no hablo mucho, digo que no me ha pintado, el hombre habrá visto lo que ha visto, no, no se lo habría, lo que me ha parecido, lo que había visto antes. El nivel, el nivel de las descripciones, es que mejor no hablar, es que lo mejor no hablar y ya está. Estaba claro que no se nos iba a permitir a nosotros pasar aquí y no nos pasaron y ya está. Así es, claro, lo que no nos lo han permitido, sino que no nos podíamos dar dos pases, eran todas, eran frotas de mensaje. Así que ya está, no pasa nada, no pasa nada. ¿Duele más este partido en el partido en sí o el no? No, no, sinceramente, lo que me conocen, yo me... La dureza del día para mí es bien, porque en una acción perder un futbolito con una acción es un accidente de fútbol, evidentemente, un accidente grave, pero bueno, he visto... Con muchísimos, muchísimos, muchísimos detalles y que hacerlo, digo, estamos muy, 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 muy por encima de lo que estamos haciendo, como no vamos a pasar, que lo sabíamos. Así que ya está, no pasa nada, a ver si no podemos centrar en la liga. Ahora mismo todo nos duele porque teníamos una selección, porque llevamos... Porque esto es lo más injusto del mundo, somos el único equipo que hacemos miles de kilómetros para competir en esta competencia. Miles. Hemos ido dos veces a casa, uno más bello, con la comida en la boca, hoy otra vez, otro pedazo de viaje, nunca te toca jugar como local, si eso es justo, pues será así, pero vamos, no nos quejamos, hemos ido hasta donde hemos podido y veníamos con muchos kilómetros, con muchas cargas, muchas cosas y nada más, pero bueno, a mí me da, me entristece que el fútbol no esté así, de verdad, el fútbol tiene que estar mucho más limpio. Llevo demasiado tiempo en esto y siempre sigo viendo lo mismo, me imagino que vamos a ser.